Sin duda alguna, las filtraciones los han acompañado desde la salida de Genshin Impact. Recuerdo cuando se hablaba de Songli y cuando se filtró el gameplay de Tartaglia como jefe semanal. A pesar de que ahora mismo la situación es complicada, esto no ha parado. No ha dejado de existir, y el mejor ejemplo es todo lo que ha salido de Al-Heitam. Ahora, mira esta imagen. Solo quienes juegan desde hace bastante tiempo la recordarán. Esta imagen fue una de las primeras filtraciones de Genshin Impact. Antiguamente la cosa era distinta. En un momento se filtró una gran cantidad de personajes, 8 en total. Ahora, esta imagen salió entre diciembre del 2020 y enero del 2021. Ya que ahí aparece Jutao, y ella salió en el juego entre febrero y marzo del 2021. Hasta hace apenas unos días, Joyoverso liberó al último personaje y se completó esta tabla de personajes. Es decir, así se ve la imagen con los pósters oficiales de todos los personajes. La mayoría son casi iguales, exceptuando a Kokomi que era conocida como Mimi y fue la que mayor cambio estuvo. Yo recuerdo que los diseños que más me gustaron son el de Rosaria y Schengen. ¿Quién imaginaría que serían Rosaria y Schengen en ese tiempo? Esto es un ejemplo de cómo las filtraciones pueden terminar cumpliéndose aún dos años después de ser reveladas. Ahora, este tipo de filtraciones sí sospecho que haya sido por parte de Joyoverso o de algún empleado. Ya que es complicado que un leaker tenga los diseños de personajes que salieron con bastante diferencia de tiempo. Ya que todos estos no aparecieron al mismo tiempo, obviamente. Actualmente la cosa es bastante distinta. Las filtraciones se concentran únicamente en lo que viene en la siguiente versión, en uno o dos personajes. Bastante curioso y bastante organizado. Si llevas tiempo en este juego y viste la imagen, ¿qué recuerdos te trae? Si eres nuevo y no la habías visto, ¿qué piensas de cómo se ven los personajes en una fase preliminar? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.